Con ocho votos a favor, dos abstenciones y cero en contra, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos del extitular de petróleos mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Lozoya se convirtió en el primer extitular de Pemex en ser inhabilitado, sación que fue impuesta por la Secretaría de la Función Pública en mayo de 2019 por dar información falsa en su declaración patrimonial. En sesión pública, los magistrados de la Sala Superior determinaron que la inhabilitación contra el exfuncionario en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto está apegada a derecho y, por ende, se mantiene en firme en tanto no haya una resolución en contrario. La Secretaría de la Función Pública afirmó que la sanción fue resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde se comprobó que Lozoya Austin, quien también es buscado por autoridades judiciales, proporcionó información falsa en su declaración de situación patrimonial, al omitir en más de una ocasión una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.